El encuentro coral se va a realizar este sábado aquí en las instalaciones del Salón Comunal de Matilde. Vamos a contar con la visita de tres coros, dos coros de la ciudad de Santa Fe, el coro Inbecanto y el coro Unión y Benevolenza de la Escuela de Antialigieri y el coro Flores de Plata de la ciudad de Galvez, con la actuación también, por supuesto, de los anfitriones, que es la agrupación coral Matilde. ¿Tiene cuántos años la agrupación coral? Bueno, este año justamente está cumpliendo 15 años, 15 años de actividad ininterrumpida parcialmente. ¿Por qué digo? Bueno, porque el año pasado habíamos tenido un problemita para poder arrancar, pero en el mes de julio volvimos a arrancar, pudimos hacer el encuentro coral anual y bueno, este año sí, ya arrancamos en marzo con los ensayos, como siempre, así que estamos bien. ¿Cuál es el costo que va a tener la entrada si es que lo tuviera? No, no, la entrada como siempre es libre y gratuita, es un espectáculo cultural y que le viene bien a Matilde y a la zona porque, bueno, son escasos últimamente las cosas culturales que por ahí se brindan, principalmente aquí en Matilde, entonces, bueno, es un toque cultural para la localidad. ¿Y la gente concurre, aprovecha, disfruta de este tipo de espectáculos gratuitos? Sí, siempre, digamos, siempre por ahí es un poco escasa la concurrencia, pero bueno, es normal uno que ya está hace tantos años en la actividad coral, cuando uno va a los encuentros corales, siempre, bueno, la gente que le gusta va, ¿no es cierto? Por ahí no es un tema que le guste a todos, pero el que le gusta va y bueno, siempre es bienvenido. ¿Y tienen ustedes un programa de actividades de recorridas a lo largo del año como agrupación coral más allá del encuentro en la localidad? Sí, nosotros estamos inscriptos en un circuito coral que organiza el coro de San Vicente, el circuito coral Juan Carlos Frutos. Entonces, bueno, en abril de cada año se hacen las reuniones y bueno, se tira todas las fechas, todos los coros que integran el circuito se, digamos, anotan con todas las fechas y se van anotando. Nosotros este año ya fuimos a Santa Fe, a Santo Tomé, ahora tenemos el nuestro, después en septiembre vamos a López, después volvemos a Santa Fe y no me estoy acordando de otra fecha, pero generalmente sí. Y bueno, el circuito lo que tiene de bueno es por ahí que son distancias medianamente cerca y entonces podemos ir porque a veces, hoy en día con lo que cuesta todo, por ahí hay coros que tienen la posibilidad de salir a otras provincias, nosotros en oportunidad lo hemos hecho, pero ahora está tan difícil todo que bueno, el circuito tiene esa ventaja, ¿no? de que se puedan hacer los encuentros corales y que cada coro pueda visitar distintas distancias cerquitas. Muy bien. ¿Cuántos son los coreutas que interactúan? En este momento somos 13 y el profesor sigue siendo Cristian Dios, que viene ya desde hace varios años.